Así se vivió la primera rendición de cuentas del sector defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Han transcurrido 134 días desde el momento en que asumí este ministerio con retos fundamentales en este tiempo especial que vive el país. Cerca de 400 ciudadanos asistieron a esta rendición de cuentas que se desarrolló bajo los ejes de seguridad humana, bienestar de la fuerza pública, protección del medio ambiente, industrialización, progreso y desarrollo y gestión institucional. Para nosotros la ciudadanía poder conocer la inversión del Estado en cuanto a la protección del ciudadano es muy importante. Junto con los viceministros para la defensa y la cúpula militar y de policía, el ministro Velázquez presentó los logros y retos del sector para lograr que Colombia sea potencia mundial de la vida digna. Hay de parte de todas las fuerzas y de la Policía Nacional, como es mi compromiso personal, también de ellos el respeto por los derechos humanos, por el derecho internacional humanitario y hemos venido en la revisión inclusive de instrumentos internacionales que Colombia no ha suscrito. Reducción del homicidio en un 3%, la contribución de 2.000 hombres de las fuerzas militares para la protección del medio ambiente y la incautación a nivel mundial de 32 toneladas de cocaína gracias a la campaña Naval Orión fueron algunas de las cifras presentadas por los comandantes de la fuerza pública. Renovamos nuestro compromiso con los derechos humanos, con la transparencia, renovamos nuestro compromiso con la población, estamos al servicio de la población. Renovamos nuestro compromiso con los derechos humanos,